¡Qué buenos son! ¡Mirá! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Qué habilidad tenés! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Wow! ¡Qué habilidad tenés! ¡Cara de prócer! Pero eso, ¿qué te sale? ¿Qué es un bastón de mando? ¿Qué te sale con los bastones de mando eso? Mirá. Mirá, ¿no me queda bien? ¿Te queda bien? Y la banda también. ¿Es a medida? Sí, sí. Qué lindo que soñar, ¿no? Qué lindo que soñar con este momento, ¿no? Es una expresión de deseo lo que estás mostrando. ¿Por qué no? Vos te sentís como para... Sí, sí, yo creo que el año que viene tengo chance, querido. Yo te digo la verdad. ¿En serio? Tengo muchas chances. ¿Ya te vimos en la legislación? Estuve consultando encuestas con Artemio, me da muy bien. Realmente me parece que se va a cumplir ese sueño. ¿Nos acordamos de lo que fue el año pasado? ¿Va a ser una campaña como la del año pasado para el año que viene? Sí, sí, así es, querido. Ya propongo bajar el IVA al 10%. Ya te tiro una propuesta. ¿Qué más propones? Y te digo más. Al día siguiente, es propio Clarín. Es así. Es propio Clarín y, bueno, que conduzca a Bella Tarde Sol Pérez. Porque si no, no es Bella Tarde. Claro, claro. La gente se confunde. Dice, Bella Tarde te ve a vos. No, no es Bella Tarde, querido. No. Bueno, mirá vos qué drástico. ¿Y qué otras cosas tenés ahí en carpeta como plataforma? Mirá, no las voy a decir porque seguramente todos los políticos que están viendo me las van a afanar. ¿En serio? Sí, 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 no voy a decir nada. No voy a decir nada. ¿Ya la tenés toda elaborado el plan? Sí. Tengo que devolver esta banda porque, bueno. Claro, porque no es tuya. ¿De quién es? Bueno, se la tenemos que entregar a Cristina, la señora Cristina. ¿Era de la ex presidenta? Lo que pasa es que tenemos que entregarle esto a Cristina porque, te imaginas que los policías cuando entraron así, la señora Cristina. Le llevaron todo. Le dijeron, señor juez, ¿sabés lo que tenemos? Escuchame. Agarramos todo nosotros. Claro, claro. Y el bastón también es el de la ex presidenta porque tuvo dos bastones, uno para el primer mandato y otro para el segundo mandato. Así es. ¿Ese cuál es, el del primero o el del segundo? Este creo que es del segundo, no sé. Mirá vos. Está vencido, está bastante usado, qué sé yo. Medio roto. Pero están buenas condiciones. Hay que restaurarlo, hay que restaurarlo. Porque los policías lo usaron para jugar al billar, ¿viste? ¿En serio? Sí, sí, sí. Se pidieron unas birras, viste, jugaron un billar y por eso quedó medio mal. Pero qué suerte que vos lo... Y escúchame, ¿y por qué ha llegado en tus manos? Que vos sos como la albacea. Claro, yo soy el que ahora tiene que entregárselo en mano a Cristina, digamos. A Cristina Lagarde, que es la presidencia hoy en día. Te lo tenemos que dar a ella al mando. Si no, ¿cómo vamos a llegar al 2019, querido? Por favor. ¿Y qué le vas a decir? ¡Cristina Lagarde, vení, dale, hazte cargo!